Yo les he enseñado varias formas y varios métodos de cómo limpiar tu estufa, pero la de hoy, mejor dicho, eso te va a dejar en una sola baldosa. Ya venimos trabajando con nuestro fabuloso. El fabuloso que se consigue en muchos países, que si no lo consigues en tu país, no te preocupes, no te estreses. Puedes reemplazarlo fácilmente por el pinosol, también recibe el nombre de pinesol, que tiene un olor como mentolado, huele muy rico, ese reemplaza el fabuloso. Así que quédate hasta el final del video, porque de ahora en adelante, tenlo tú por seguro que el fabuloso no va a salir más de tu casa. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Dulce Natural, me presento. Mi nombre es Sol y mi misión es regalarte muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita. Y cuando termines de ver este video, compártelo con todas tus amigas y todos tus amigos. Así que manos a la obra y hoy vamos a ver otro uso que le podemos dar al fabuloso en nuestra casa. Antes de comenzar, quiero decirte que el fabuloso puro o mezclado con vinagre blanco es buenísimo para desaparecer mosca, cucarachas, mosquitos, zancudos. Así que es otro uso que le puedes dar a tu fabuloso en tu casa. Esta estufa, les soy sincera, lleva unas semanas sin limpiar. Así que no se me vayan a asustar, no se me vayan a estresar. Esto lo hice a propósito para que vean que el fabuloso también es fabulosamente buenísimo para limpiar tu estufa. El mejor desengrasante para la limpieza de tu casa es este, el fabuloso. Vamos a quitar las parrillas, vamos a quitar los fogones. Y más adelante les voy a mostrar cómo lavar rapidito las parrillas y los fogones. Muchas amigas me han dicho de que no saben cómo hacer para que no les entre agua a los fogones. Esta es una forma, puedes colocarle una servilleta, un trapito o un plástico. Y así no se te llena esa parte de agua. Vamos a preparar nuestro desengrasante, pero un desengrasante a la potencia mil. Mira, vamos a utilizar fabuloso, voy a utilizar unos 200 mililitros de fabuloso. Voy a utilizar una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada sopera. Y vamos a disolverlo muy bien para que no nos vaya a tapar la valvulita del atomizador. Revolvemos muy bien y miren lo que tenemos aquí. Vamos a echarle el vinagre blanco de a poquito, porque el vinagre blanco con el bicarbonato va a tener una reacción efervescente. Y vamos a evitar que se nos derrame. Recuerda que aquí en el canal tenemos la receta de cómo hacer vinagre blanco en casa. Vamos a envasar nuestro desengrasante para la estufa, un desengrasante a la potencia mil. Aquí tengo esta bolsa y antes de comenzar a limpiar la estufa, miren lo que voy a hacer. Voy a meter todas las parrillas en esta bolsa. Todas, todas. Miren y miren lo que vamos a hacer. Las voy a mojar con este maravilloso desengrasante. Aquí también voy a meter los fogones. Todo tiene que quedar bien mojadito, bien untadito con este desengrasante fabuloso. Y mientras que yo voy lavando los platos, las parrillas y los fogones se les va a ir ablandando la grasa, el mugre. Miren y así lo vamos a dejar y van a ver cómo va a ser de fácil quitarles la grasa pegada. Bueno, nos venimos para acá para la estufa y miren, para las que me están preguntando de cómo limpiar el extractor, la campana, aquí estoy dejando esta campana que no la he limpiado. Quiero que se ensucie, mejor dicho, que quede bien mugrosa para hacerles un buen video. Vamos a rociarle este fabuloso desengrasante a la estufa. Y miren, nada más con rociarle el desengrasante, el fabuloso, miren qué fácil, nada más con el cepillo de dientes, cómo se remueve el sucio, la grasa pegada. Miren, aquí le estoy echando con el atomizador y miren qué fácil sale ese mugre. Vamos a lavar los fogones por dentro, por fuera, pero antes quiero darte un truquito que cuando tu estufa esté muy pegada, muy quemada, que tenga mucho sucio, esto es lo que vas a hacer. Le echas chi, 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 este fabuloso y le vas a colocar un plástico. Ya esto te lo he mostrado en otros videos. Para las amigas que son nuevas, mira, esta es una manera fácil, práctica, para que salga rápido el mugre, la grasa pegada de tu estufa. El plástico es para que el mugre, la grasa, siempre esté mojadita y eso va a hacer que se ablande rápido. Todo esto con la estufa fría. Recuerda que cuando estés lavando tu estufa, la llave del gas debe estar cerrada y si es estufa eléctrica, desenchufarla. Ya vieron que le pasé la esponja. Miren, una esponja sencillita. Y vamos a limpiar este fogón. Les cuento que tenía, bueno, la parte de arriba hacía una semana que no la limpiaba, pero los fogones ya tenía ratico que no lo hacía. Y mira lo bueno que es este desengrasante de fabuloso con vinagre blanco y bicarbonato de sodio. La receta te la voy a dejar aquí en la cajita de información. Fueron 200 mililitros de fabuloso, una cucharada sopera de bicarbonato de sodio y 50 mililitros de vinagre blanco. También puedes utilizar vinagre de manzana. Para quitar este jabón y que sea mucho más fácil y rápido, mira, en esta tacita voy a echar vinagre blanco. Esto siempre lo hago, se lo he mostrado en varios videos y nos ayuda a agilizar la tarea. Se corta rápido el jabón y así esto sale en cuestión de minutos. Limpiamos muy bien y si es de cambiar el agua, echarle otra vez un chorrito de vinagre, hay que hacerlo. Ya le quitamos todo el jabón, miren está limpiecita, la secamos y ahora le estamos echando el WD-40. Esto lo venimos haciendo hace rato, se lo aplicamos y también se lo retiramos. Cada vez que trabajes con el WD-40, el WD-40 se aplica y se retira con un trapo seco. Seco y limpio, donde consigues el WD-40 lo consigues en cualquier ferretería del mundo. Y miren cómo se ve la estufa, pero ahora viene lo mejor, la hora cuchicuchi. Esta es la hora cuchicuchi, cómo les queda el ojo. Ay Dios mío, dan ganas de salir corriendo, pero no. Vamos a agarrar ese toro por los cachos. Esta esponja de Fuller es lo máximo. En esta tarea te aconsejo utilizar una esponja bien abrasiva. La que a ti más te guste, la que más te facilite el trabajo, esa es la que vas a utilizar. Vamos a comenzar por los fogones. Aunque parezca que no estén sucios, sí están sucios. Mira, mojo la esponja de Fuller con el agüita que le quedó ahí en la bolsa. Y miren, el mugre se ablanda tan chévere que solamente con medio pasarle la esponja abrasiva, mira, mira acá. Es cuestión como de magia, ojo, pero aquí no hacemos magia. Todo es que la dejes remojando por un buen tiempo para que se le ablande la grasa. No te vayas porque aquí te voy a seguir mostrando lo bueno que es este fabuloso para tu estufa. Mira acá, mira, solamente con medio pasarle la esponja, esos fogones quedaron como nuevos. Recuerda siempre que vayas a hacer estas tareas, utilizar guantes. Ahora le voy a echar un chorrito de agua para que veas lo bonito que quedan estos fogones. Mira, chévere, ¿verdad? Ya sabes, comparte estos videos con tus amigas. Vas a ver que más de una te lo va a agradecer. Mira, chévere, ¿verdad? No hay una cosa más rica que es tener tu cocina, tu estufa y tu baño o toda la casa bien limpiecita siempre. Y aquí venimos con lo más bacano que son las parrillas. Quiero que le presten atención a la esponja para que vean que la grasa como queda en la esponja. Estas parrillas duraron como una hora en esta bolsa. Que si tú haces esto y la dejas toda la mañana después de haber hecho el almuerzo, yo te digo, o si las dejas hasta el día siguiente, eso hasta con una esponja suavecita va a soltar la grasa. Y ahora le voy a echar un poquito de agua para que veas qué bonita quedó esta parrilla. Mira, da gusto porque no tienes que estar batallando, quitándole la grasa. No, todo fue facilito. Cuando termines de ver este video, haz la prueba para que veas lo maravillada que vas a quedar con el resultado. Vamos a armar ya la estufa y uno de los secretos para que estas partes de los fogones, las tapitas y el propio fogón, para que no se oxiden, mira lo que vamos a hacer. Prende la estufa como por 5 minutos para que queden sequesitos. Ese es un truco para que tus fogones siempre estén como nuevos y no tengan nada, nada de óxido. Mira qué bonita se ve esa llama y la parrilla ni se diga. Si te gustó este video, compárteselo a todas tus amigas. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en un próximo video. No se te olvide que la fe, la fe mueve montañas. Les mando un abrazo bien cariñoso y bien, bien rompecostillas. ¡Chao!